De orden 2, vamos a suponer que tenemos esta matriz ¿Vale? El determinante de una matriz de orden 2 es Vamos a hacerlo mejor con una genera ABCD es un número que sale de operar la diagonal principal A por D menos esta diagonal, C por B Así de fácil Entonces el determinante de esta sería 2 por menos 1 menos 1 por 3 Menos 2 menos 3 menos 5 ¿Vale? Ahora, una de 3 por 3 es más divertida No me diga borra Una de 3 por 3 es mucho más divertida Se hace, voy a poner en rojo La diagonal principal A, E, I Más Esta O sea, los dos que quedan aquí Por este que queda libre Más Más Esto Esto que quedan por este que queda libre ¿Vale? D por H por C Y luego los otros al revés Sería Este por este por este En negativo En negativo Menos Estos dos de aquí Por este Menos Estos dos de aquí Por este Y ya está Entonces esta matriz sería Tendría como determinante 1 por 1 por 0 1 por 1 por 0 Más 0 por 0 por 1 Esto es más visual que otra cosa Yo me lo he aprendido de forma visual 0 por 2 por 1 Tengo un amigo Tengo un amigo que los teléfonos Se los sabe Por la figura que tiene que hacer No se saben los números Sabe que me tiene que llamar a mí Tiene que hacer Esta figura Como la clave esa de las líneas Porque igual se saben las líneas No se saben los números Digo yo y yo Luego esto sería 1, 1, 1 Menos 2 por 0 por 1 Menos 0 por 0 por 0 Esto es 0 0 0 Menos 1 Menos 0 Menos 0 Menos 0 Que es menos 1 ¿Vale? Y de ahí sale el menos 1